Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Álvaro Felipe y bienvenidos a este nuevo video de Escuela Digital. Esta semana ha sido una semana llena, llena de sorpresas. La principal ha sido que se lanzó por fin la web de EdeGrid con la versión 1.0, la versión estable y completamente testeada con proyectos reales. Me ha costado bastante trabajo hacer la web, maquetarla, hacerla responsive y todo el asunto y en tiempo récord. Aparte de eso, bueno, he tenido que escribir la documentación, pero lo interesante es que la gente ha recibido con muy buena voluntad de EdeGrid. El día de lanzamiento llegué a ver hasta 100 usuarios concurrentes simultáneos viendo la documentación. Eso es genial. Nunca había tenido tantos usuarios simultáneos en la web. Así que bueno, para mí es una gran alegría haberlo lanzado. Es un gran reto también porque viene una responsabilidad grande. Hay gente que me dice, oye, estoy usando mi proyecto. Y bueno, eso es una responsabilidad porque también tiene que funcionar en los proyectos de la gente que con la mejor voluntad del mundo confía en EdeGrid. Yo les agradezco un montón a los que confían. Me han mandado consultas, me han mandado su código para que lo miren, algunas cositas básicas. Les pido paciencia, lo voy a mirar y les respondo. No les puedo responder el mismo día casi nunca porque estoy muy ocupado, pero sí les voy a responder. Solamente les pido un poco de paciencia. Entonces aquí está la web, espueligital.p slash ed-grid. Desde aquí pueden descargar. Aquí está la documentación para que vayan revisándola. Yo siempre que tengo tiempo le añado un capítulo a la documentación con tips y con información adicional. O también estoy revisando que la documentación esté bien. Por acá también puedes descargar EdeGrid. Y por aquí puedes solicitar la ayuda de un experto, o sea yo, para que te ayude en tu proyecto. Si tú tienes una app que va a cambiar el mundo, que sabes que va a cambiar el universo, o tienes algún proyecto muy grande, muy importante, y necesitas el apoyo de un experto en diseño web, que le añade el arte, le añade la maquetación, el responsive y todo el asunto, cuenta conmigo, aprieta el botoncito, contáctame y hablamos de negocios. Al propósito, esta semana dos amigos me han contactado y ya estamos trabajando en sus proyectos. El amigo William Guamán de Ecuador, le mando un gran saludo y muchas gracias por haber confiado en mí. Y también el amigo Jairo Sánchez de Colombia, que también me ha contactado y estamos ahí trabajando juntos en su proyecto. Un abrazo para ustedes desde Perú y muchas gracias, muchas gracias. Pero si su consulta no es comercial, es cosas puntuales, pues escríbame con confianza. Obviamente no les voy a cobrar por consultas sencillas. Yo les respondo con la mejor voluntad del mundo. Bien, entonces la semana pasada no hubo video porque estaba muy ocupado haciendo la web de The Grid, pero esa semana tenía que haber video sí o sí, porque la gente se suscribe pues porque quiere buen contenido, quiere contenido de calidad y no hay que defraudarlos. Si están suscritos es porque hay un compromiso de por medio. Entonces, yo pensé, ¿esta semana qué hacemos? ¿Hacemos otra web, otro workshop? El workshop último de la web de Hair Doctor, pues la rompió, como decimos en Perú. O sea, la gente explotó, la gente le encantó, estuvo muy feliz. Yo tenía mis dudas porque era una hora y cuarenta de video y dije, wow, nadie va a ver esto, me voy a quedar con diez vistas o con cien. Y no, no, explotó. En un día llegó a tener más de mil views. Así que genial, genial. Eso significa que la gente sí aguanta maratones. No aguanta solamente carreras pequeñas, sino aguanta maratones de una hora y cuarenta. Genial. Espero que este video no sea tan largo. Entonces, a lo que yo iba, dije, bueno, ¿otra web? No, como que ya es un poco redundante. Vamos a ver cosas diferentes. Vamos a ver Edgrid en otros escenarios. Y me planteé inicialmente hacer Gmail con Edgrid. Luego también pensé en hacer Facebook. Pero pensando y pensando, al final me llamó mucho la atención hacer Spotify. Este es un video completamente educativo. Tiene finalidad educativa y no comercial. Por lo tanto, bueno, espero que, aunque no creo imposible que alguien en Spotify me conozca, sepa que yo exista. Pero por si acaso, no me vayan a demandar, porque esto es con objetivos comerciales. No estamos pirateando nada. Simplemente, perdón, es con objetivos educativos nada más. Entonces, mi objetivo es que hagamos un clon de Spotify y el proyecto completo puede durar más de un mes. En serio, porque la idea es que funcione, que no solamente sea maquetación, sino que tú puedas hacer play, reproduzcas canciones. Ya, como tú lo uses es otra historia, ¿no? Pero la idea es, con este proyecto, aprender mucho. Aprender a maquetar una aplicación, aprender a hacerla completamente responsive, porque yo quiero empezar en móvil y que termine en web con la apariencia de Spotify desktop. ¿Sí? Entonces, nada, nada. No le demos más vueltas al asunto y vamos a comenzar. Yo ya tengo, yo ya terminé de hacer esto. Yo siempre hago los proyectos de los videos, siempre los hago antes, siempre. Nunca me siento a hacerlo recién. Para saber, bueno, todo lo que implique y todos los retos que tiene el proyecto. Y aquí está. Aquí está, bueno, Carlos Vives, que junto con Fito Páez son mis dos artistas favoritos de la música. Aquí es el menú de Spotify. Bueno, hay que meterle los iconitos. No quise gastar tiempo en los iconos, porque eso ya lo vemos en el proyecto, en el workshop de hoy. Aquí está, pues, el otro menú vertical, ¿no? Aquí está el modo aleatorio. Aquí, pues, el botón de seguir. Aquí, pues, si queremos Spotify con o sin conexión. Aquí está. Y, bueno, el botón de reproducción, el botón de play. Eso es lo que tenemos y eso es lo que vamos a construir el día de hoy. Así que bienvenidos a este workshop y comencemos. Bien, nada, nada de nada. Vamos a comenzar. Yo me voy a la web de Edgrid. Vamos a buscar Edgrid en Google. Aquí está, Edgrid. Y vamos a descargarlo. Ya voy a descargarlo. Ahí está en mis descargas. Perfecto. Yo voy a usar la estructura de proyecto. La estructura de proyecto es la que ya usamos en el video anterior, que me da toda la estructura de carpetas con la metodología SMAX y me da la estructura para meter imágenes, javascript, etc. Entonces, no tengo que estar creando mis carpetitas ni nada. Eso es lo ideal para mí. Entonces, yo me voy aquí. Tengo una carpeta. Voy a ponerlo aquí en el escritorio nomás. Voy a sacar estas cosas que tengo por acá. Eso también. Eso también. Y voy a crear una carpeta aquí en el escritorio llamada Spotify Edgrid. Debería cambiar el nombre. Ya me está dando miedo que me meten líos por usar el nombre. Espero que comprendan buenamente que esto es educativo nada más. Bueno, vamos a meter la estructura de proyecto por aquí. Listo. Y básicamente eso es. Tenemos acá PrePlus. Vamos a añadir el proyecto que acabamos de crear. Aquí está Spotify Edgrid. Listo. Vamos a copiar la URL para Preview y vamos a lanzarla por acá. Perfecto. Vamos a poner esto en versión móvil para preparar nuestro entorno de trabajo. y vamos a abrir Sublime Text y vamos a decirle que queremos trabajar con esta carpeta. Ya vamos a acomodar nuestra ventana y ya. Perfecto. Vamos a ver Index Spotify. Vamos a llamarle Guardo y acá se ve Spotify en el título. Entonces PrePlus está funcionando y todo está muy bien. Ya. Aparte de eso yo tengo ya en el proyecto que yo hice que donde está. Aquí está. Tengo unas capturas que me van a servir de referencia para mi proyecto. Voy a crear aquí la carpeta Capturas que van a ser la referencia y también tengo una carpeta de imágenes. Son dos imágenes nada más. La portada del artista y la portada del disco. Nada más. Las voy a copiar. Voy a copiar esa carpeta de dos imágenes también en mi proyecto. Yo ya las preparé previamente. Entonces nada más. Eso es todo. Entonces vamos a abrir la carpeta Capturas y vamos a ver qué hay. Tenemos que conseguir algo como esto. Yo no conseguí esta imagen. Conseguí otra. Pero al final de cuentas es la misma historia. Lo ideal es... La idea es simplemente construir el layout. Entonces lo que vemos es aquí un menú. Un botón de menú. Off Canvas. Acá otro botón de menú. Un menú vertical. Bueno, aquí el artista. Su nombre. Un botón de seguir, etc. El modo de reproducción. Acá un switch para escoger si vas a usar Spotify con conexión o sin conexión. Y aquí la reproducción actual. Básicamente eso es. No es tan difícil, ¿no? Pero sí tiene sus sutilezas. Ahora, cuando tú abres el menú lateral. Mira, aparece el menú lateral. Y la parte de acá la parte del título ahora dice Spotify. Porque fíjense que antes no decía nada. Cuando yo aprieto dice Spotify y aparece un fondo. Hay que imitar ese comportamiento también. Sí. Básicamente eso. Y también cuando pulsamos por aquí aparece este menú de acá. Entonces, básicamente eso es lo que vamos a hacer el día de hoy. Estas otras dos capturas no las voy a usar en el proyecto de hoy. Así que las borro para no confundirme. Y bueno, vamos a comenzar. Voy a poner esto por aquí. Voy a cerrar esto. Esto de acá. Y listo. Bien. Entonces, vamos a pensar. Yo lo he estructurado de la siguiente manera. Obviamente yo ya pensé y ya me rompí el cerebro antes. Entonces ya les puedo responder cómo lo hice. He elegido dividir el layout de la siguiente manera. Aquí un top. Un top que va a ser el que me va a incluir estos dos menús. Dentro del... Abajo del top va a venir el header que va a ser todo esto. Dentro del header va a ser el artista. Y va a estar pues la reproducción sin conexión. Luego va a haber una sección main. Y el main va a tener pues todas las canciones para reproducir. Y en el footer va a estar el reproductor. Off canvas. O sea, fuera del canvas, fuera del viewport va a estar el menú que va a aparecer al pulsar aquí. Eso es muy fácil porque nosotros tenemos ya en el canal un video donde explico cómo se hace un menú de ese tipo. Vean, vean. Es cómo crear un menú vertical con efectos en CSS3. Algo así se llama. Búsquenlo en el canal. Entonces simplemente es repetir eso. Es muy fácil. Y aquí pues un menú. Entonces básicamente eso. Entonces vamos a comenzar. Voy a poner primero mis estructuras. Top. Luego del top. A ver, vamos a ver. Luego del top viene el header. Sí. Luego del header viene el main. Main. Luego del main viene el footer. Sí, pero para esto hay etiquetas HTML header. Todo esto es con J, ya saben. Miren el video de J si todavía no lo conocen. Hay un video sobre J en este canal. Listo. Y bueno, eso es. Eso es. Aparte, voy a crear el nav menú principal principal que lo voy a tener fuera del top porque va a ser off canvas. O sea, va a estar fuera y luego se va a aparecer cuando pulsemos. Básicamente, esa va a ser mi estructura principal. Ahora, dentro del top yo necesito como siempre ustedes saben la estructura es grupo caja. Voy a bajar un poco acá la identación a dos. Listo. Grupo caja. Y voy a crear dos cajas. ¿Sí? Una caja que sea base 80 que va a llegar hasta por acá donde se va a incluir el título y el botón. Base 80 y otra caja que va a ser caja base 20. Base es el tamaño desde 0 hasta 480 hasta móvil. Acuérdense, eso es base. ¿Sí? Y acá va a ir el menú este, el otro menú. ¿Sí? Entonces, listo. Acá vamos a poner mostrar menú este, este ID mostrar menú este dip con el ID mostrar menú nos va a dibujar este, este icono de menú. Luego vamos a ponerle un H1 Spotify Spotify listo y por acá y por acá vamos a poner un botón mostrar menú secundario y dentro va a estar el UL UL punto menú punto menú secundario listo y dentro vamos a poner las opciones vamos a ver cuáles serán las opciones aquí está las opciones a ver li a href ya las opciones serán descargar voy a copiar esto descargar seguir ir al artista compartir iniciar radio del artista esas son las opciones entonces ese es nuestro menú perfecto ya ahora vamos a construir el menú principal estoy haciendo el mercado HTML nada más el menú principal donde está aquí está entonces igual UL punto menú punto menú y la clase también menú principal ¿por qué le doy dos clases? porque hay hay estilos que van a compartir estos dos menús los dos menús son verticales y hay que hay que limpiar las viñetas hay que limpiar los márgenes entonces son estilos que van a compartir los dos menús por eso le pongo la clase menú a los dos y a esa clase menú le voy a dar esos estilos compartidos y luego me enfoco en la clase menú principal o menú secundario para darle los estilos propios de cada menú esa es la razón ¿sí? acá igualito igualito link.rf buscar explorar actividad actividad radio radio tu música configuración vamos a dejarlo ahí aquí también hay hay un elemento en el footer pero por ahora no lo vamos a tocar ¿sí? eso lo veremos en el siguiente video vamos a enfocarnos en lo básico ahorita configuración ¿ya? ¿qué más? ¿qué más? ¿qué más? ¿qué más? ¿qué más? ya ahora esto de aquí esto es el header ¿ya? entonces en el header va a ir un div con la clase artista y dentro va a ir artista imagen que va a representar esto de aquí ¿sí? va a ser una imagen obviamente y esa imagen yo ya la tengo sería src img vamos a ver mi estructura de carpetas acá carlos vives sí esta es img carlos guión bajo vives punto jpg vamos a ver ahí está miren ahí están mis este ahí están mis menús y todo todo perfecto vamos a volver a poner la captura ya ya imagen artista luego un h2 artista nombre acuérdense que estamos usando la metodología bem por eso estamos poniendo artista dos guiones bajos imagen artista dos guiones bajos nombre para tener todo bien organizado eso lo hicimos en el workshop anterior entonces carlos vives carlos vives listo luego un botón es este de acá botón punto artista seguir con el texto seguir ahora esto puede ser un p con la clase artista seguidores y acá me dice que tiene 117 mil 655 seguidores obviamente estoy escribiendo esto en el html pero en una aplicación real esto pues está generado desde el backend yo solamente estoy maquetando ahorita bien y con eso lo tengo con eso lo tengo ahora aparte de artista debo tener la la sección conexión que va a ser esto de aquí y dentro de la sección conexión voy a poner el botón grandote de aleatorio de reproducción aleatorio esto de acá modo aleatorio voy a ponerle botón punto modo aleatorio y el texto modo aleatorio perfecto y debajo va a ir esto de acá ahora acá acabamos de cometer un gravísimo error y es que le hemos puesto grupo caja para que la maquetación quede bien pero no pasa nada simplemente listo y esto como es otra sección horizontal acá se rompe la sección horizontal también ponemos grupo caja perfecto así estamos seguros de que la maquetación va a estar muy bien el grupo caja conexión ya perfecto ya eso sería a ver debajo de conexión vamos a poner esto de aquí vamos a poner una otra caja que va a ser base 80 también yo creo que sí hasta por acá 80 yo creo que sí base 80 y ahí va a ir este p conexión mensaje y el mensaje es disponible sin conexión y luego otra caja con la clase base 20 para que tenga el 20% y me va a tener un input y este input va a ser de type checkbox checkbox veamos vamos a ver por acá vamos a ver cómo va esto aquí está disponible sin conexión y aquí está el input el checkbox que luego nosotros vamos a convertirlo en ese botón de de on off de aquí lo vamos a convertir con CSS pero ya lo tengo ya lo tengo ahora una última cosa es que acá tengo caja base 80 y caja base 20 ¿no? pero tengo una tercera caja entonces para eso le damos total deben recordar pues la documentación de degrid si le damos caja total caja total ocupa todo el ancho y pues no le importa pues si debajo hay otras cajas las manda para abajo nada más entonces con este esquema lo que tenemos es una caja total arriba y debajo de esta caja total una caja a 80% que es esta de aquí y al costado otra caja a 20% que es esta de aquí donde va a estar el botón para cambiar de estado a desconectado a no conectado en Spotify ¿sí? luego ahora en main la misma historia grupo caja y lo que vamos a hacer aquí es un h2 esto va a ser canciones la clase canciones le vamos a poner al grupo y el h2 va a tener la clase canciones título y acá como vemos en la captura dice álbumes en tu música creo que yo lo puse en modo álbumes pero voy a ponerle yo canciones canciones esto es acá canciones en tu música perfecto y ahora lo que necesitamos es crear varios de estos ¿no? vamos a ver por aquí el que ya habíamos preparado que está ahí está veamos tenemos varios de estos acá me sale la captura en la imagen me sale la miniatura del álbum porque esto es un álbum pero en la reproducción en la lista en la lista de canciones de Spotify y ustedes lo pueden ver en su smartphone no está la captura solamente en los álbumes en las canciones individuales está solamente el título y el artista nada más entonces necesitamos varios de estos ¿cómo los vamos a construir? bueno lo que yo voy a hacer es igual un grupo grupo caja un grupo con una caja 80 y otra caja 20 igual ¿no? entonces vamos a usar un for en jade for se pone un guion siempre para que jade no lo tome como una etiqueta html sino que entienda que estamos generando una lógica for i porque voy a escribir esto varias veces no lo voy a estar copiando y pegando for i bar i igual 0 hasta i menor que 10 i más más entonces estamos diciéndole que esto va a ser un for que se va a repetir 10 veces listo y para cada vez que aparezca el for que intere el for vamos a poner grupo y dos cajas caja base 80 y caja base 20 ¿si? en la caja base 80 cada grupo va a ser canción va a tener la clase canción también ¿ya? y dentro de la caja base 80 va a estar canción título va a ser un h3 y vamos a ponerle la canción la gota fría en este caso y p un p debajo canción artista y en este caso carlos vives y aquí en la caja 20 va a estar este menú punteadito este botón para desplegar un menú de opciones entonces vamos a llamarle canción opciones y nos debe haber generado 10 veces esto de aquí vamos a ver si es verdad si me lo generó 10 veces ¿se entiende? ¿no? yo le he dicho desde o sea el i es un índice la variable i es un índice y ese índice va a ser 0 luego va a ser 1 luego va a ser 2 luego va a ser 3 hasta llegar a 10 en 10 se va a detener pero como le digo menor que 10 no llega a 10 llega solamente hasta 9 si yo le diría menor o igual que 10 ahí si llega hasta 10 y luego le estoy diciendo que después de terminar cada pasada i se sume 1 a sí mismo entonces i va a ser 0 y boom me recorre todo esto me imprime esto en el html luego i va a ser 2 porque hay que sumarle 1 perdón i va a ser 1 y vuelve a imprimirme esto luego i va a ser 2 y me vuelve a imprimir esto luego i va a ser 3 y así o sea está regresando regresando hasta llegar a este tope y ahí se detiene sencillo es una forma pues para no estar este copiando y pegando todo el código listo entonces creo que ya tengo casi listo mi marcado y por último el footer por último el footer en el footer voy a poner nuevamente grupo caja y el grupo va a ser este va a tener la clase reproductor y ahora vamos a tener tres cajas ya esta va a ser una caja 20 donde va a ir la miniatura del álbum caja 20 y vamos a poner acá una imagen yo ya tengo la miniatura del álbum así que va a ser pero no me acuerdo cuál es el nombre aquí está canción jpg si esta es la miniatura del álbum canción punto jpg pero eso está en la carpeta img si y vamos a ponerle la clase reproductor imagen luego dentro de la segunda caja que va a ser una caja a ver a la última le vamos a poner 20 también 20 también pongámosle entonces esta va a ser una caja 60 a esta caja 60 le vamos a dar h2 o un h3 va a ser el nombre de la canción y la clase va a ser reproductor canción y en este caso es la canción se llama la fuerza del amor bueno no me gusta eso poner mayúsculas ortográficamente la forma correcta es poner mayúsculas solamente en la primera palabra en fin eso no tiene que ver con tecnología con desarrollo eso son cuestiones de gramática y p con la clase reproductor fíjense que interesante es que cuando trabajamos con BEM todo se ordena bonito todo se ordena bonito con coherencia al trabajar con BEM entonces no es tan feo eso de las clases largas tiene su razón de ser Carlos Vives acá no es reproductor título acá es reproductor artista y por último acá le vamos a poner un div que va a decir reproductor play y aquí dentro un div con la clase play que me va a generar este botoncito de aquí luego se van a dar cuenta porque lo repito porque pongo reproductor play y dentro play se van a dar cuenta cuando hago el proyecto yo también quise hacerlos directamente con reproductor play pero mientras iba avanzando me di cuenta que no era la mejor idea y había que meterlo había que meter un play dentro ya ustedes se van a dar cuenta ahorita bien este es mi marcado si todo está bien y no he metido la pata ya tengo todo el marcado completo aquí está listo lo siguiente que yo debo hacer y que se les he dicho siempre es tener las variables de colores entonces me voy a jazz color picker voy a seleccionar tres colores el verde de spotify y los dos negros este negro suave y este negro ya casi negro puro entonces esas van a ser mis variables de color entonces yo me voy aquí y en el tema busco en el css en los css busco variables y ahí voy a meter las variables voy a borrar esto aunque no son importantes y voy a poner verde mi verde va a ser este de aquí lo copio lo pego luego voy a poner negro voy a ponerle negro el negro más oscuro y negro 2 negro 2 para este color negro más suave o gris oscuro como quieran verlo entonces con eso estoy también necesitamos ahora las fuentes no me he tomado el trabajo por falta de tiempo en serio en serio le soy súper sincero no he tenido mucho tiempo y simplemente usé open sans pero obviamente no es la fuente que estoy usando spotify por si acaso a ver vamos a ver si veo alguna fuente que pueda ser porque la fuente es más dureza esta no es vamos a ver modo aleatorio modo aleatorio no 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 es esta tampoco no es lato tampoco no se parece a ubuntu pero realmente no es yo voy a usar open sans nada más pero repito no es la fuente no es la misma fuente pero no he tenido tiempo y ya pues ustedes le toman un poco más de tiempo y y buscan la fuente correcta no voy a tenerlo en dos en dos en dos anchos en 400 y en 600 no más lo voy a usar entonces busco aquel import lo copio y ahora me voy a mi a mi base y acá lo pego listo luego vuelvo a las variables y en las variables voy a poner que el fun family va a ser open sans y para los títulos también va a ser open sans listo que más el background del body va a ser el negro ya va tomando forma y el color por defecto del body va a ser un ddd el color por defecto veamos ahí está perfecto y el color por defecto de los headers va a ser un eee ahí está ya va tomando un poquito 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 de forma no mucho pero ya un poquito de forma ahora los h1 van a tener 1.1 los h2 1 m y los h3 punto 9 m ahí está listo 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 ya estamos ya estamos y por último un font font size general de 9 m para que todo se reduzca un poquito más perfecto ya estamos entonces ya estamos ahora es momento de maquetaria tenemos nuestras variables ya hemos definido las variables del proyecto entonces ya podemos comenzar lo primero que yo voy a hacer es desaparecer estos dos menús porque no los voy a usar todavía y los voy a llamar después entonces para eso me voy a tema menús recuerden que cuando yo uso la carpeta proyecto de degrid ya me da esta estructura entonces es más rápido trabajar voy a poner que menú principal y menú secundario estén ocultos display no luego los voy a mostrar pero por ahora no quiero trabajar con ellos listo entonces cierro esto y me voy a top 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 donde está top no lo tengo entonces tengo que crearlo top.sss recuerden que el guión bajo le indica a sas que esto es un partial es decir es un archivo que no debe no debe compilarse por sí mismo sino que va a ser importado por eso es importante ponerle el guión bajo listo ahora vamos a decir que top va a tener un background solamente por prueba le voy a poner red veamos ahí está siempre es bueno hacer esas cosas para probar que todo está en orden luego lo cambiamos un height de 3rem perfecto un line height de 3rem para que se alineen verticalmente perfecto ahora el h1 va a tener un visibility hidden ahí está porque no se muestra se muestra solamente cuando presiona el botón lo voy a comentar por ahora para verlo y aquí el mostrar menú que era el botón que me va a mostrar el menú está por acá ese mostrar menú va a tener eso lo vimos en el video anterior include mostrar menú y vamos a pasarle los parámetros que son el color y el tamaño ahí está perfecto ahora porque esto se va abajo porque los dos son display block o bueno h1 es display block entonces vamos a darle display in line block al h1 y bueno creo que ese también es block entonces vamos a darle display in line block al mostrar menú perfecto ahora sí ahora sí y tenemos que mostrar aquí esta cosa rara de este botón de tres puntitos entonces para eso lo que vamos a hacer es dentro de este mostrar menú secundario vamos a poner algo llamado toggle vertical toggle es con doble g no con doble o toggle es un término en inglés que significa encender a pagar o hacer switch o cambiar se usa mucho por ejemplo cuando tú con un botón ocultas y muestras algo ese es un toggle por ejemplo en jQuery el método toggle es para mostrar y ocultar entonces yo le voy a llamar toggle dentro de mostrar menú voy a poner un toggle vertical porque ahí ahí es donde voy a dibujar esos esos tres puntitos ya no son tres líneas son tres puntitos y los voy a dibujar con CSS puesto que los voy a usar en más de un lugar miren no solamente están aquí arriba sino también están por acá como los voy a usar en más de un lugar los voy a los voy a poner en módulos ahí está entonces voy a decir que toggle vertical va a ser de la siguiente manera va a ser un display block va a ser un width de 5px un height height de 5px 5px un border radius de 50% para que sea circular y un background yellow le estoy dando colores así exagerados para ver donde están las cosas porque luego normal yo lo cambio no pasa nada todo el vertical que pasó acá no se mostró nada vamos a ver que ha pasado veamos 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 grupo acá mostrar menú todo el vertical todo el vertical a menos que lo he escrito mal ah si lo escribí mal con doble o siempre me confundo es con doble g ahí está ahí está el puntito amarillo perfecto y luego voy a decir que el before y el after para este elemento van a heredar primero todas estas propiedades entonces en sas eso se hace así extend todo el vertical extend significa todas estas propiedades las quiero tener también aquí entonces lo estoy heredando bien y ahora voy a decir que el tocker vertical va a tener un position relative y ahora el before el before va a tener un top va a tener estos dos van a tener position absolute position absolute y el before va a tener un top de .5m veamos no se muestra no se por qué ahorita lo vamos a revisar y el after un top de .m vamos a ver vamos a ver otros colores background green y este background blue solamente para verlos parece que no están por ninguna parte que pasó acá todo el vertical que pasó acá en que me he confundido extend nuevamente la misma tontería la doble g siempre cometo ese tonto error pero igual igual no se muestra igual no se me muestra por qué por qué por qué por qué qué extraño qué extraño qué extraño vamos a ver la compilación aquí está a ver toggle vertical toggle vertical before toggle vertical after display block oh me he olvidado de algo pues el before y el after no existen si yo no le pongo content aunque sea un content vacío ahí está error de principiante y siempre cometo esos errores de principiante bueno ojalá ustedes no los cometan que me vean cometiéndolos acá al rato y no los cometan ustedes ya ahora sí le di blanco a todo y perfecto muy bonito muy bonito y listo básicamente básicamente eso es vamos a vamos ahora al contenedor de esto el contenedor de esto es mostrar menú secundario este es el que contiene ¿no? ¿si? perfecto este es el que contiene entonces vámonos a a top vamos a mostrar menú secundario y vamos a decir que va a tener un height de 3rem también y un cursor pointer o sea que se convierte en manito el cursor al pasar por ahí vamos a ver ahí está se convierte en manito pero no me no me ocupa todo que raro bueno en realidad sí solo que yo estaba engañado por la posición de esto entonces vamos a solamente para verlo voy a darle un background green ahí está perfecto ahí lo veo esto me ayuda mucho a saber dónde está cada cosa un background green y pixel and center no creo que funcione no porque es un bloco el de adentro pero lo que sí puede funcionar es en módulos a este de aquí darle un margin auto eso podría funcionar sí funciona eso sí funciona ¿si? para que se centre y bueno voy a cerrar esto y en top voy a poner un parent top de .5m o 1m yo creo que ahí vamos a darle .8 y ahí está perfecto entonces ya no necesito este fondo verde y ahí lo tengo ¿ven? puedo hacer clic puedo hacer clic puedo hacer clic puedo hacer clic perfecto y ahora sí puedo sacar esto puedo sacar esto y ahí lo tengo perfecto ahora lo que voy a decir es que cuando la clase top tenga este la clase cuando el top tenga la clase visible visible va a tener va a tener un background rgba 000.5 y el h1 va a ser ahora visibility visible vamos a probarlo desde acá voy a darle un red para estar seguros ya porque el negro sobre negro no se va a apreciar vamos aquí y vamos a darle al top la clase visible y vamos a ver si se aplican esos estilos a ver a ver a ver a ver ah no pues es que necesito referenciar ahora sí ahí está ¿ven? miren le quito la clase visible y ya no se ve el título y no se ve el fondo le pongo la clase visible y se ve el título el h1 y el fondo eso lo vamos a hacer luego con javascript con javascript vamos a hacer un toggle con las clases pero yo necesito con css saber que está funcionando entonces sí está funcionando entonces perfecto va a ser un cero 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 acá lo tenemos terminado miren para que vean ¿ven? al hacer clic se muestra el menú pero también se le añade un fondo y se muestra el título así es como debe quedar listo entonces ya tenemos lo de arriba ahora vamos a trabajar con el header donde está el artista ¿no? veamos 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 header acá acá está el artista tengo básicamente dos artista y conexión ya ya entonces vámonos al header listo le vamos a poner acá artista y lo primero que vamos a hacer es las clases imagen ¿cuáles son? imagen nombre debe ser nombre seguir y seguidores nombre seguidores seguidores listo la imagen pues va a tener un max width del 60% y un border radius del 50% perfecto perfecto ahora como vemos aquí todo está centrado entonces es más fácil centrar directamente el contenedor header darle text align center para que todo lo que esté dentro se centre ¿ven? y no estar centrando elemento por elemento es mucho más fácil listo entonces ya tengo esto creo que un poco menos 50% ya muy bien ahora el nombre no hay mucha cosa que hacerle tal vez un poco más grande font size 1.2m veamos no está bien el seguir es un botón entonces vamos a darle display in line block vamos a quitarle el fondo background none veamos ya perfecto vamos a darle un borde que va a ser un pixel solid perfecto vamos a darle un height height de 2 rem o 2m 2m y un padding padding de 0 1m perfecto y por último un border radius border radius de la mitad de la altura sería un m para que se dé esta curva miren ahí es este y esto es voy a cerrar esto ya y esto de aquí es en mayúsculas entonces vamos a darle acá un text transform uppercase y ahí está en mayúsculas perfecto y vamos a separarlo vamos a decirle que esto va a tener un margin button de 0 y el botón es el que va a tener un margin margin un m 0 perfecto muy bien en los seguidores tal vez bajarle un poquito el tamaño de fuente vamos a probar font size .9m si yo creo que si yo creo que si que más hay y bueno eso es todo porque debajo hay otra cosa debajo está la conexión veamos conexión conexión debe estar en el como como contenedor a ver la clase conexión voy a voy a darle un poco de zoom ya para verlo mejor y creo que me van a agradecer el zoom ya la clase conexión se la voy a dar al grupo para que contenga todo es mejor entonces vamos a ir por acá la clase conexión le voy a dar un background y este va a ser un negro 2 el otro negro que era más suave ahí está muy bien pero por qué no me no me envuelve a todo porque no me envuelve a todo debería envolverme a todo el fondo debería envolverme a todo que extraño esto está afuera he hecho mal mi marcado pero según eso está bien esto está dentro grupo conexión caja total caja base 20 caja base base 80 veamos mi html cómo ha quedado dónde está la conexión a ver que no he guardado ahí está pues no había guardado qué torpe no había guardado el jade y no se había actualizado el html ahora sí perfecto entonces volvamos por acá position relative porque yo necesito posicionar esto de esta manera o sea arriba justo a la mitad que esta línea corte a la mitad al botón y para eso tengo que usar position absolute sí o sí por lo tanto le doy position relative al padre ya y cómo se llama este botón se llama ay dónde estás este botón se llama dónde estás dónde estás dónde estás dónde estás dónde estás aquí modo aleatorio se llama ya entonces por acá modo aleatorio el background es verde vamos a ver si está cogiendo si lo está cogiendo border none muy bien font size 1.5 1.2 si yo creo que incluso es text transform uppercase si así es un line height de 2m ya y un padding padding de 0 1m o 2 y un border radius de la mitad de la altura para que se genere esa curva 50% no 1m la mitad de la altura perfecto 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 y al before para meterle ese triangulito acá eso ya lo hicimos en el otro video de hair doctor esperen el padding tiene que ser más 2.5 bueno no me compila porque estoy con esto ya ahora si creo que es mejor si incluso creo que la fuente está muy grande si 2.5 2.5 creo que está mejor 2.3 y el font font weight 600 mejor mejor mucho mejor ya ahora en el before voy a dibujar un triángulo yo ya tengo un snippet para dibujar triángulos pero les recuerdo tiene que tener content vacío bueno el display line block no es necesario pero yo lo pongo para que se aparezca al costado un width 0 un height 0 y el borde que tú vas a especificar es el opuesto al que tú quieres mostrar yo quiero apuntar con este triángulo hacia la derecha por lo tanto el borde que debo usar es el opuesto el left luego los bordes adyacentes que son el top y el bottom los adyacentes y luego el ancho 10 puede ser está bien y por último el color fff ahí está mi triángulo está bien feo pero no pasa nada yo lo corrijo ahorita vamos a aquí aquí vamos a darle 6 si yo creo que ya está bien y un margin right de un n creo que es mucho .5 .5 perfecto ya lo tengo por último a esto le vamos a dar un position absolute y un top menos 50% para que se vaya arriba mmmm ¿qué pasó? el width width 80% ahí está y un margin out mmmm 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 en que falle en que falle en que falle ah no pues no 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 que tonto si le doy un width de 80% es tan sencillo como darle un left del 10% miren y se centra claro porque al ser 80% si le doy left del 10% pues 10% por acá 10% por acá y hay 100 en total y se centra y así lo consigo ahora para que no se pegue de esta manera veamos creo que esto es mucho ¿no? 80 es mucho 70 vamos a darle y 15 por acá si mucho mejor ya que acá si vamos a darle 1, 2, 5 listo entonces para que no se pegue aquí esto vamos a darle al header donde está aquí al artista vamos a darle un padding button padding button de 3m yo creo que es mucho 2 está bien y a la conexión vamos a darle un padding un padding en general un padding top de 2m no un padding top de 2m creo que es mucho ahí ahí está bien un padding top de 2m esto lo vamos a bajar 40 ya esperate un padding top está muy pegado 1.5 yo creo que sí con eso estamos vamos a reducir esto ya ahí lo tenemos perfecto entonces vamos a dibujar esto de aquí como lo tenemos conexión mensaje lo que pasa es que está centrado porque le dimos con el header al header le dimos text align center y todo se centra pero yo quiero que esto ya no se centre entonces le voy a poner la clase aquí izquierda texto listo y ya se va al otro lado perfecto y aquí la clase en el otro derecha texto para que se vaya pues hacia la izquierda ahí está a la derecha perdón y ahí lo tengo ordenadito ahora la pregunta es como hago esto como hago este switch es fácil tiene un truco bien bien malévolo que les voy a enseñar ahorita es un truco bien interesante yo creo que esto debe ser más todavía ¿no? ¿dónde estoy? ¿dónde estoy? acá debe ser 2M de padding top si necesariamente tiene que ser 2 bueno para que esté siempre centrado a la mitad de su altura con esta línea tengo que darle un top de menos la mitad de su altura su altura es 2.5M entonces tengo que darle menos 1.3M y me evito problemas 1.25 para ser exacto listo ahí va a estar centrado siempre ya ahora sí ¿cómo hago esto? yo tengo acá un input fíjense un input checkbox que es esto ¿qué es esto de aquí? le voy a dar un ID el ID va a ser conexión ¿ya? y hay un truco interesante en HTML5 y es que miren vamos a decir que esto va a ser un label ¿ya? y no va a ser un P va a ser un label uy me quedo sin margin top sin margin bottom perdón sin espacio por abajo miren vamos a decir que esto va a ser un label y este label va a tener el atributo for miren esto es interesante capaz alguno ya lo sabe pero de todas maneras les cuento for conexión ¿qué significa este for en un label? un label es una etiqueta de un campo entonces yo con el atributo for y el valor tiene que ser el mismo valor de un ID porque el ID es único el ID miren entonces como yo le digo for conexión es para conexión este label va a ser de este input o sea van a estar conectados y para qué me sirve eso me sirve porque si yo le doy click al label estoy dándole click al input miren si yo le doy click al input va acá pero si le doy click al label miren que curioso no necesariamente debo darle click al input si yo le quito el for connection miren conexión miren ahora le doy click acá y no pasa absolutamente nada entonces ese es el truco usar un label entonces lo que voy a hacer yo es debajo debajo poner un label con la clase for conexión y con ese label voy a trabajar miren 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 lo que voy a hacer y le voy a dar le voy a dar un un este un ID también para trabajar connection tol entonces voy a hacer lo siguiente conexión tol no es con un guion nada más porque no es un sub elemento o bueno puede ser que si ya depende como cada uno lo vea ya conexión guion tol voy a decir que va a tener un width de 3M un height de 1.5M y un background yellow y un display block vamos a ver ahí está ahí está miren yo hago click acá y ven como se está activando el input perfecto luego le voy a decir que va a tener un border border radius de 1.25M la mitad de la altura perfecto y básicamente eso es todo vamos a hacer algo interesante miren que pasa donde está donde está donde está donde está acá conexión miren que pasa si a conexión conexión al ser un un input tiene la pseudo clase check entonces yo puedo decir que pasa cuando conexión está chequeado cuando le doy le he dado el check tiene que pasar algo entonces lo que voy a decir cuando conexión esté en check más conexión toggle más es un selector de CSS que me indica el siguiente elemento es como un next en jQuery ya entonces el siguiente por eso es que he puesto el label después del input al propósito y no lo he puesto antes porque en CSS tú no puedes seleccionar el anterior en jQuery sí puedes poner prep pero en CSS no hay forma solamente puedes seleccionar el siguiente entonces le digo conexión check más conexión toggle le vas a poner el background green vamos a ver si funciona ojalá funcione miren y ahí está el truco este es todo el truco porque ahora lo que voy a hacer yo es que connection va a tener un display none se va a ir y me voy a quedar con este elemento de acá y al connection toggle le voy a decir que su elemento before va a tener un content vacío va a tener un width de 1.5 m un height de 1.5 m sí y un background fff ya display block a que está a que está y un border radius border radius del 50% ese perro endemoniado no sé que espere el dueño para desaparecerlo en realidad es desesperante acá le vamos a poner un box shadow shadow de 0 0 0 2 píxeles 999 inset y vamos a quitarle los fondos voy a quitarle el fondo de aquí y voy a quitarle el fondo de aquí ahí está ¿ven? este box shadow me genera esta línea y uso box shadow y no border porque lo quiero por dentro entonces es mucho más mucho más sencillo ¿sí? entonces ya lo tengo lo único que tengo que hacer es que cuando esté en check it este before se vaya hacia el otro lado para eso vamos a ponerle position relative y aquí vamos a decir que in before va a tener un left de 1.5m la mitad de todo el ancho guardo y veamos ¿ven? que lindo ya lo hice ahora lo único que nos falta es algunas algunas cositas ¿no? por ejemplo vamos a decir que el background acá es verde y que el box shadow es none porque así es la aplicación yo he estado mirándola y así así es como funciona bueno miren y para que no sea tan brusco para que no sea tan brusco vamos a darle un transition all.2s creo que tengo que darlo también al before me parece para que se mueva bonito parece que sí y listo ahí lo tengo ¿ven? ahí lo tengo perfecto entonces esto ya está lo último que nos falta es este fondo y este fondo deben haberlo visto en varias aplicaciones es una tendencia no es más que la misma imagen pero mucho más grande y difuminada como un blur ¿cómo se logra eso? bueno normalmente lo normal es que por backend con un script por ejemplo php que es lo que algo entiendo con un script de php en el backend se genera la imagen con ese blur con ese filtro ¿no? en este caso como no estamos en backend voy a hacerlo directamente con css no puedo usar un fondo porque no se le puede aplicar blur a los fondos sino a las imágenes directamente entonces lo que voy a hacer aquí es en el header ¿dónde estás? ¿dónde estás? ¿dónde estás? acá voy a ponerle una imagen que va a ser este imagen artista fondo ¿sí? y vamos a copiar la ruta de acá porque es la misma imagen es la misma imagen ¿de acuerdo? y ahí está la imagen ahora el asunto es posicionarla nada más pero no es nada del otro mundo ¿no? vamos a decir acá que esto va a tener un position relative ¿sí? y artista fondo va a tener un position absolute perfecto un top 0 y un left 0 muy bien ahí está ahora vamos a decir que va a tener un width del 200% pero no no se vuelve 200% porque en el grid hay una regla para estar seguros del responsive que le da a todas las imágenes un max width del 100% entonces lo que tenemos que hacer aquí es simplemente redeclarar max width y también ponerle 200% es la única forma ahora sí ¿ven? y un height del 200% perfecto entonces ahí lo tenemos ahí lo tenemos bien hecho por último por último tenemos que centrarla un left menos 50 y un top menos 50 perfecto ahí la tenemos centrada y al header le vamos a dar un overflow hidden para que todo lo que esté por fuera no se note ¿qué pasó acá? ¿qué pasó acá? ¿qué pasó acá? espérense 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 header 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 está por acá ¿y por qué si le doy un overflow? a ver si le doy width width carambas width 100% bueno ahí está había que darle width del 100% que no pan del cúnico ya entonces width 100% perfecto ahora sí ya y por último vamos a hacer un truco de CSS que es filter en CSS3 existe la propiedad filter que nos permite pasar una imagen a blanco y negro nos permite saturarla desaturarla invertirla hacerle difuminados etcétera busquen en canayus.com la compatibilidad con los navegadores firefox no necesita ni siquiera prefijos pero de todas maneras busquen la compatibilidad en canayus.com yo simplemente voy a decirle blur miren 5 píxeles de blur 5 píxeles de difuminado miren que pasa que cosa más interesante miren como se difumina 20 oh 50 ahí está 40 en 40 lo vamos a dejar perfecto el único detalle es que esto debería llegar hasta arriba por lo tanto lo que pasa es que el top debe tener un position fixed ¿no? position fixed y un z index 20 y un width del 100% porque el tener ya position fixed pierde su ancho ahí está perfecto y como el como el top tiene un height de 3 rem para compensarlo aquí en el header vamos a darle un padding top de 3 rem ¿sí? incluso podríamos darle un poquito más para que haya un espacio y yo creo que sí ¿ven? que lindo ya lo tenemos ya lo tenemos perfecto ahora nos vamos a la parte inferior esto es bastante sencillo realmente no tiene mayor misterio vámonos al main que es donde está esto de aquí main vamos a ver como está construido canciones canciones título estos no tienen ningún misterio bueno solo que tiene un un subrayado vamos a poner por acá canciones título border bottom 1px solid y un opacity punto 6 menos punto 5 ahí está y un padding top padding top de un em ya ya lo que estoy haciendo es este es canciones título le estoy dando un border bottom no le declaro color porque al no declarar al no declarar color simplemente toma el color del texto lo hereda un opacity de punto 5 para que no sea blanco sino que tenga este este gris miren por acá está la captura ¿ven? y hay que darle un text transform uppercase y le he dado un padding top de un em para que se separe y no esté pegado listo nada más que hacer ahora hay que simplemente darle un orden a estos de aquí a las canciones las canciones miren cada una es canción a ver aquí en mi mercado el grupo está dentro de la caja y no creo que sea buena idea creo que esto debe estar por fuera veamos sí veamos mi html si todo está bien grupo canción grupo canción grupo canciones grupo sí 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 así era la forma correcta estaba mal identado y cada canción estaba como un hijo de de esto de aquí del título ¿no? estaba mal identado bueno acá simplemente es darle darle algunos estilos miren canción y dentro está canción título ¿no? y también está canción artista y si no me equivoco también está canción opciones ¿ok? entonces vamos a canción título martin 0 perfecto font size 1.1 m ya 1 nada más 1 1 1 y el artista va a tener un font size de .9 m mucho mejor mucho mejor mucho mejor y un martin 0 también perfecto por último cada canción va a tener un border button cada canción es cada uno de estos elementos ¿no? un border button de un pixel solid ccc no creo que no creo que es mucho rgba fff .2 mucho mejor y un padding de .5 m 0 perfecto que lindo perfecto 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 ahora esto está llegando hasta el borde ¿no? y no debería llegar hasta el borde porque aquí llega solamente hasta por acá entonces para eso lo que vamos a hacer es simple y sencillamente meter todo esto en otro grupo y otra caja voy a borrarlo temporalmente voy a poner acá grupo caja y dentro pongo todo esto de aquí vamos a ver perfecto perfecto ahora sí sencillo ya está esto y lo último que me falta es poner ese bendito botón botón de opciones ponerlo también por aquí ¿no? entonces ¿cómo se ponía? tenía que yo poner dentro de canción opciones poner toggle vertical ¿se acuerdan? y ahí está ahora para ubicar me voy a poner background red para saber el límite oh ok height 100% position absolute position relative para ser seguro de la altura perfecto height 100% y un width de 2m y un top de 0 ahí está perfecto ya me ocupa ya me ocupa absolutamente todo voy a darle un 90% para que no ocupe todo y no para que haya un pequeño espacio una división ya un poquito más de ancho perfecto para que haya más espacio donde poner para que haya más espacio donde poner el dedo por último un padding top de 1m o de 0.8 0.8m listo ahora le puedo quitar esto y ya lo tenemos lo último es crear el reproductor en la parte inferior para eso voy a borrar voy a sacar todo esto y me voy al footer footer y en el footer vamos a ver el chain como está tengo un grupo reproductor ya una caja 20 donde está esta imagen y porque esta imagen no está al 100% porque esta imagen no está ajustada que extraño vamos a mirar por edgrit esta imagen debería estar ajustada más o menos del 100% claro tengo una caja 20 oh es que dice caja 20 esa no es la clase es caja punto base 20 ahí me he confundido tengan cuidado con eso acá miren hasta yo que yo he creado edgrit hasta yo me enredo ahora sí pues que raro decía yo no por qué no sale 25 y acá 55 porque quiero que sea más grande perfecto pero como vemos por acá esto llega hasta el tope y acá hay un pequeño margen para eso a esta caja a la primera donde está la imagen voy a ponerle no padding perfecto sí y vamos a poner acá reproductor igual reproductor imagen display block para que se le vaya esta cosa de abajo miren guardo ¿ven? ¿por qué? porque las imágenes por defecto son inline y los inline tienen un line height y por eso es que casi siempre queda una franja inferior debajo de las imágenes tú le das display block y se elimina miren creo que 30 es mucho 25 es mucho perdón voy a regresarlo como estaba 20 esto es 60 de ahí está ahora sigue habiendo este margen inferior pero ya no es por la imagen es por esta cosa de acá es por el párrafo así que no se preocupen reproductor canción y reproductor artista sí artista margin 0 veamos era por eso igual canción margin 0 perfecto font size 1.2 m 1.1 ya padentop .5 m muy bien muy bien muy bien diría que hasta 1 incluso sí y este diría que font size .9 m perfecto 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 al reproductor le voy a dar un background red para mirarlo bien y por último tengo al final un reproductor play play sí y el reproductor play va a tener dentro dos dos posibles variaciones play y pause los dos van a tener lo siguiente miren van a tener un width de 2m un height de 2m un display block un border radius del 50% y un border 2bx ya estamos terminando ccc veamos ahí está y por lo que yo veo esto tiene que ser más grande 3 muy bien yo creo que sí 3.2 perfecto va a tener un margin top no un position relative y un top de 0.5m ahí está podría bueno vamos a vamos a darle absolute y al reproductor este position relative para poder centrarlo verticalmente de forma absoluta y no estar calculando acá le pongo position absolute y acá le pongo top 50% y transform translate y translate y menos 50% con eso lo centro verticalmente sin problemas perfecto ahí está y voy a darle un right de un n también para que no se tan pegado hacia la derecha y se aleje perfecto 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 eso no debe ser ccc eee para que sea más cercano al blanco y muy bien ahora vamos a tener dos variaciones play y pause como acabo de decir play va a tener un before y ese before va a ser un triángulo ya lo hemos visto antes left top bottom left porque el triángulo va a apuntar a la derecha y tú tienes que escoger el borde opuesto tengo un video sobre cómo dibujar triángulos en ccs en el canal busquenlo si es que se confunden de verdad busquenlo ahí está y vamos a darle un absolute center ahí está perfecto 16 y acá vamos a darle un 8 perfecto ahí lo tenemos ya y por último el botón de pausa para eso para probar vamos a cambiar temporalmente este play por pausa por pausa ya y ahora vamos a hacer before with no content primero content with un m height un m background blanco y display block veamos perfecto ahí lo tengo a ver lo que tengo que poner acá para los dos es el up center para el before tanto de play como de pause el absolute center se va a compartir así que lo dejo por aquí para no estarlo repitiendo en el código acá va a ser un display block si incluso esto de acá también lo puedo poner por aquí para no repetirlo después entonces acá ya no lo tengo que repetir esto tampoco lo tengo que repetir y ahí lo tengo perfecto width 1.2 height 1.4 puede ser o 1.4 perfecto entonces lo que tengo que hacer aquí por background es hacer lo siguiente lineal lineal gradient y voy a dibujar las líneas voy a decir que va a tener un blanco primero que va a ser to right se va a ir hacia la derecha y va a tener esto no es punto y coma es coma y va a tener un blanco blanco hasta el 33% porque lo voy a dividir en tres partes una parte blanca una parte transparente una parte blanca y así me va a dibujar las dos barras del símbolo de pausa luego transparent transparent al 33% y este transparent va a llegar hasta el 66% y a partir del 66% va a volver a ver blanco blanco al 66% veamos que malogré que malogré que malogré acá hay un punto y coma ahí está listo 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 y luego por javascript cambiamos la clase play a la clase pause y listo lo último que nos queda aquí es el fondo y el fondo va a ser igual que lo de aquí o sea la misma imagen pero difuminada y atrás entonces vámonos al jade y vamos a copiar esto de aquí y voy a ponerle acá reproductor fondo guardo perfecto y vamos a poner acá reproductor fondo position absolute ya top 0 left 0 muy bien overhead hidden perfecto un z-index 0 a ver a ver a ver vamos a decir que todas las cajas dentro del reproductor miren dentro del reproductor todas las cajas van a tener un z-index por acá lo vamos a poner caja para tener un z-index 10 position relative z-index 10 ahí está para que se vean por encima mejor 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 ahora se me movió esto de aquí pero ahorita lo corrijo ahorita lo corrijo pero le he puesto el z-index 10 para que todos estos elementos aparezcan por encima de este fondo porque no le puedo dar z-index negativo al fondo si han visto el video de position en css saben eso ya entonces nuevamente acá width 200% y max width 200% para sobreescribir los estilos de the grid ok creo que ahí está bien sin el width si ahí está bien lo que vamos a hacer es un top menos 50% para que vaya por la mitad no si menos 50% no sería un transform transform translate y menos 50% veamos ahí está se va justo a la mitad y igual le ponemos un filter blur de 40 píxeles veamos si si yo creo que si no vamos a subirlo mucho vamos a ponerle un 20 si está bien y por último el reproductor va a tener un background un background rgba negro al 40% para que se oscurezca esto un poquito 9 que pasó que pasó que pasó parece que no se está aplicando eso se puede mandar a las cajas entonces no que pasó que mal logre que mal logre no se que mal logre por alguna extraña razón el background no no se está aplicando aquí por qué si se está aplicando pero por acá que extraño ya lo que vamos a hacer mejor es esto ponerlo fuera del grupo del reproductor vamos a sacar esto de acá vamos a ponerlo por acá reproductor reproductor fondo vamos a sacarlo por fuera para estar más tranquilos reproductor fondo y vamos a decir que el footer el footer va a tener un position relative ahí está y un overflow here perfecto mejor y le vamos a quitar esto de aquí y le vamos a quitar esto de aquí si y ahora si creo que podemos quitar incluso esto de acá si podemos quitarlo y ahora si rgba cero 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 listo cuatro perfecto ya lo tenemos ahora para cerrar prácticamente ya está listo para cerrar vamos a mostrar los menús y con eso vamos cerrando vamos a volver a los menús y vamos primero a mostrar el menú principal para eso dejo solamente el menú secundario en display none y voy a trabajar con el menú principal voy a decir que va a tener un position fixed un top de 3 rem un z index de 20 perfecto y un background del color negro 2 ahí está high 100% perfecto ¿por qué 3 rem? para que comience justo justo donde termina el el top ¿no? porque el top tiene el top que es el contenedor de todo este título tiene 3 rem de altura por eso le doy top 3 rem a esto de aquí ahora a la clase menú que comparten tanto el menú principal como el secundario vamos a decirle list style none margin 0 padding 0 veamos si y los a dentro de este menú van a tener un color ee perfecto ahora vamonos por acá y el a va a tener un padding left de 1.5 em perfecto o un padding en general de 0.5 em perfecto y esto va a tener un width del 75% muy bien muy bien muy bien muy bien muy bien padding left no más padding left display block a todos los a para que se comporten como bloques ee y un line height de 3 muy bien muy bien acá radio lo puse con minúsculas que me pasó perfecto perfecto de un padding top de 1.5 em si para que se separe esto y bueno eso es todo hay iconos si pero el video se va a hacer muy largo no los voy a ver los iconos ahorita en el siguiente video metemos los icon fonts así que para mi con esto nos basta lo que vamos a hacer ahora es decir left menos 75% para que no se vea perfecto y con una clase con la clase este mostrar menú principal ya esto va a tener el left 0 y se va a mostrar hagamos la prueba menú principal mostrar menú principal guardo y se muestra perfecto y por javascript controlamos eso muy bien ahora vámonos al menú secundario voy a quitar este display en none para ver el menú secundario aquí está muy bien y entonces voy a decir que a ver el background negro 2 lo van a compartir los dos menús así que también lo voy a poner por acá perfecto entonces ahora menú secundario para tener un width del 25% position fixed también bueno entonces el fixed como lo van a tener los dos también lo meto al menú para que lo compartan y el top 3 rem también lo pongo acá para que lo compartan perfecto y el z index también pues porque para que aparezcan por sobre todo lo demás ¿de acuerdo? acá listo write un m ahí está width 25 es muy poquito 30 40 50 ahí está padding un m ahí está y por último los a aquí van a tener un line height van a tener un line height de 2.5 o de 2.2 y el padding va a ser .5 m un m listo 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 ahí lo tengo el write va a ser más 2 perfecto y lo que yo voy a hacer aquí es darle un opacity opacity 0 y en la clase mostrar menú pero menú secundario voy a darle un opacity 1 por último a los dos menús le voy a dar un transition transition all.2s para que todos los movimientos tengan animaciones entonces ya he terminado esto ya está lo último que me falta es meterle el javascript para que se activen los menús y también pues este botón tenga un comportamiento a ver veamos si tengo jQuery acá he metido jQuery así que vámonos al JS y aquí lo primero que vamos a hacer es seleccionar seleccionar mostrar menú vamos a ver si mostrar menú listo y mostrar menú cuando hagamos click on click on click se usa desde jQuery 1.7 antes se usaba click directo pero no es recomendable ya usar click directo ahora porque on te permite encadenar métodos sin usar bind u otras cosas por eso y porque bueno ya pasamos hace tiempo la versión 1.7 jQuery así que bueno bien on click entonces acá vamos a seleccionar el menú principal que cuál es su id menú principal menú principal y le vamos a poner todo el class todo el class mostrar menú menú principal veamos si funciona oh 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 no funciona ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? todo el class menú principal ¿por qué no funciona? veamos veamos mi consolita pues no hay errores no hay errores entonces ¿qué ha pasado? ahora vamos a probar con el método infalible alert hola pues sí sí está funcionando entonces he hecho algo mal he hecho algo mal vamos a ver mostrar menú principal es que el id menú principal es del nav aquí es una clase digamos perfecto pero también hay que darle al top otra clase la clase visible ¿se acuerdan? para que se vea el título y tenga un fondo entonces igual acá top y también le damos todo el class visible veamos ahí está que lindo ¿eh? spotify bien luego luego tenemos que trabajar con el menú secundario mostrar menú secundario creo que era veamos 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 sí mostrar menú secundario le da la misma historia voy a copiar todo esto porque es la misma historia mostrar menú secundario y menú secundario acá menú secundario y cuál es la clase que tenemos que pasarle mostrar menú secundario uy qué fácil secundario este top no nos interesa ahorita veamos esto funciona y esto no funciona qué estoy haciendo mal mostrar menú secundario sigo haciéndolo mal sigo haciéndolo mal es el estrés mostrar menú secundario menú secundario menú secundario y cuál es la clase mostrar menú secundario qué está pasando hola pues ya está ay demonios siempre me pasa esto en los videos siempre me pasa esto menú secundario todo el clase mostrar menú secundario a menos que ah está mal mi css pero no tiene que ver con javascript tenía que ponerle el referenciador guardo guardo ahí está y este y este por último vamos al play uy me olvidé de algo esto tiene que ser fixer no puedo no puedo yo bajar para ver el reproductor tiene que estar siempre abajo entonces vamonos al footer 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 reproductor position fixer bottom 0 width 100% perfecto y qué pasó con el con el con la imagen de fondo ah es que esto de acá no debo ponerlo en el reproductor debo ponerlo en el footer ahí está ven ahora sí veamos ahora sí perfecto ahora sí está todo bien por último este botoncito de aquí tiene que tener comportamiento voy a cerrar esto ya entonces nos vamos al javascript y este botoncito era vamos a darle button ya button bueno se le pone un fondo porque le he dado button pero 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 acá background no ya y ya tengo el botoncito ¿por qué le pongo button? para poder llamarlo desde el javascript fácilmente desde jQuery entonces vamos a poner acá reproductor play vamos a ver si estamos bien reproductor reproductor play ya on la misma historia click function y le decimos this children button o sea búscame tu hijo que sea un botón o sea seleccionamos el que ya seleccionamos con this lo repetimos en la selección y le decimos oye búscate un button que sea hijo tuyo ¿no? y haz lo siguiente todo el class play o sea si tiene la clase play se la quitas y si no la tienes se la pones y también un todo el class pause va a ser lo mismo para los dos va a ir cambiando entre play y pause veamos si lo he hecho bien no lo hice bien ¿qué hice mal? nuevamente estoy con lo mismo nuevamente nuevamente estoy con la misma historia pero eso está bien no sé qué me pasa el día de hoy gente no sé qué me pasa de verdad les pido mil disculpas pero aquí estoy children button button play pues nada probemos en la en el inspector script 12 linea 3 a ver hoy que idiota pues le he dado punto y coma cuando son métodos ahí está el error a ver ahí está qué lindo listo listo entonces lo tenemos hay cosas que faltan obviamente pero este video sería muy largo y ya no ya no alcanzaría todo el tiempo pero ya lo tenemos incluso podemos reproducir ahorita no pero en otro video podemos hacer que esto reproduzca es muy fácil HTML5 tiene un reproductor integrado en el navegador tú le pones audio y lo puedes reproducir entonces en el siguiente en el siguiente video que debe ser la próxima semana vamos a añadir los iconos por aquí vamos a añadir la parte de abajo donde es el usuario y vamos a darle algo de comportamiento vamos a hacer que esto se pueda reproducir no con la canción de Carlos Vives porque me banean el video y me pueden hasta banear el canal pero con alguna con algún sonido de muestra nada más entonces eso ha sido todo por hoy espero que les haya gustado este video espero que les haya sido útil nuevamente ha sido un video muy largo una hora con 42 nuevamente tengo acá como si estuviera sincronizado con el video anterior les agradezco mucho haber visto este video suscríbanse a este canal compártanlo por las redes sociales compártanlo por su correo por Twitter por donde sea y bueno les agradezco un montón por seguirme por seguirme aquí en YouTube por seguirme aquí en Facebook sigan usando The Grid siganme mandando sus dudas y ya saben si necesitas ayuda en tu proyecto tienes un proyecto comercial comercial para dudas de aprendizaje yo te contesto sin problemas pero si tienes un proyecto comercial y necesitas un experto que te apoye en el diseño en la maquetación en el frontel pásame la voz y conversamos yo soy Álvaro Felipe y nos vemos en el siguiente video y nos vemos en el próximo video ¡Gracias!